Hola, estamos en lo que es el inicio de lo que es la ruta por el camino de la muerte. Ya estamos con los implementos de seguridad, con las coleras, las rodilleras y por supuesto con toda la energía junto a los turistas por acá, que son de muchas nacionalidades, tales como brasileros, también estaba escuchando a los americanos, que pues son muy llamativas las opciones de hacer esta ruta. Pues nada, vinieron a Bolivia a hacerla y me siento muy orgullosa por eso. Entonces acá estamos ya con las bicicletas, esperando por nosotros. Estamos en el punto de partida, tenemos un clima bastante agradable, eso nos acompaña. Sin embargo, en todas las rutas se prevé que también haga lluvias, porque es una temporada bastante lluviosa. Tenemos en la parte posterior lo que es una represa, entonces está súper lindo y voy a estar reportando más cosas. Aquí estoy grabando un poquito de la... es intensa la bajada, hay que tener mucho, mucho cuidado, así que... Bueno, siempre con precaución por si algo pasa.